¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos Lucía? Estamos en Isla Mágica Hoy tengo la sensación de que va a ser un super hiper mega día Así que si no os queréis perder como nos lo pasamos ¡No os perdáis este video! Bueno, ya estamos aquí preparados porque nos vamos a montar en una atracción Que teníamos un montón de ganas, ¿a qué sí, Marco? Marco está así como diciendo, no sé si montarme o no ¿Tienes ganas? Sí Mira chicos, nos vamos a montar, ¿vale? Yo voy a cumplir como que la mitad de mi sueño Porque mi sueño es montarme en un globo aeroestático Pero bueno, esto es yo creo que mejor que un globo aeroestático, ¿a qué sí? Mira, qué chulada Paula, ¿qué te parece la idea de montarnos todos en el globo aeroestático Nao Vigia? Que no es bueno Que no es bueno, ¿y tú? No sé No lo sabes porque nunca te ha montado, ¿no? Sí Porque no es bueno, Paula Porque hay mucho viento y se mueve mucho Y me han dicho, es que mejor no puedo ir montada porque hay mucho viento Uy, 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 mira, 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 mira la bandera pirata ¿Cómo se mueve? Tiene frío ¿Tiene frío? Ponte la chaqueta Yo no tengo frío Ya estamos dentro después de una hora esperando Qué ganas Qué nervios ¿Está nerviosa Lucía? Bueno, hace un poquito de viento Se va a mover un poquito Pero no pasa absolutamente nada, ¿qué no? ¿Cómo va Lucía? Tengo un poco de altura ¿Qué tal? ¿Marcos, Paula? ¿Qué? ¿Un poco qué? Es que Papi le está dando indicaciones a Lucía, ¿no? Es que como mire por abajo Mira que ya estamos súper altos Qué guay Entonces, ¿qué me dices? ¿Marcos, qué tal? Ahí me voy a montar yo ¿Qué tal? Bien Uh, se ve súper alto Hace frío, sí que hace frío Mira, se ve todo el parque desde aquí arriba, ¿eh? Qué guay, pues la verdad es que me está encantando Lucía, ¿qué tal? Mírame, ¿cómo va? Bien ¿Bien? ¿Es segura que sí? Sí Va súper lentito, súper suave Qué chulo, mira, mira Mira el río todo Guau, ¿cómo se ve Sevilla desde aquí? Paula, ¿qué tal? Bien ¿A qué no ha sido tanto? Para tanto Está guay, ¿verdad? Mira, allí nos vamos a montar ahora ¿Dónde? Allí, en la atracción aquella amarilla Ah, vale ¿Sí? Sí, claro Tú ahí no puedes porque tú te caes de los toboganes Tú eres muy chiquitito Sí, chiquitito ¿En qué caída libre? ¿Dónde estás? Ahí Ahí ¿A dónde? ¡Hala! Si nos hemos subido más... Nosotros estamos más altos que la caída libre Ya, a ver, ponlo en el vídeo que os quiero señalar Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, si quiere montar más Mira, empieza de ahí Y voy para arriba, se queda arriba Y hace boom Y debajo del tiempo Yo ya me he montado en una Sí, pero es más chiquitita No A ver, Marco Que Marco se quiere montar aquí Marco, ¿te monta o no te monta? Yo creo que... Yo creo que no da mucho la altura, ¿eh? Bueno, yo te voy a acompañar ¿Qué te dice? Venga, vamos Ahí está Marquito Hola Qué loco está Mira, se está montando Mira, mira, mira Madre mía ¡Madre mía! Está haciendo Marco Mira, mira, mira la cara Mira la cara ¿Cómo has hecho, Marcos? ¿Cómo has hecho? ¡Ja, ja, ja! Marcos, ¿qué tal? Miedo ¿Cómo ha ido la experiencia? Más o menos ¿Estás temblando, no un poco? Te noto temblando, a ver Pero es que aunque no te lo crees Va muy rápido y muy alto Tú sabes que yo en esa atracción Me monté y me quedé afónica Del grito que pegué ¿Te quiere monta otra vez? Venga Sí, sí, a comer Vamos a comer, anda, vamos Nos vamos a montar en los troncos ¿Han visto? ¿Nos mojaremos? ¿Nos mojaremos o no nos mojaremos? Claro Mira, Paola ya va con su bañador Y todavía vaya a preparar Marcos, ¿tienes sueño, Iba? ¡Apaola! ¡Saluda, Paola! ¡Hola! Paola, ¿cuántas caídas tiene esto? Tres Marcos, agárrate fuerte ¿Tú eres capaz de tirarte con las manos para arriba? Sí ¿Sí? Venga, con las manos para arriba, ¿eh? Vale Las manos arriba Yo me la voy a levantar así ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¿Qué viene, qué viene? Eh, eh ¿Qué viene, qué viene? Eh, eh Agárrate, eh Vale ¿Qué viene? ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Qué viene? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos por la puerta grande! ¡Uh! ¡Esto es bien! ¡Cámonos míos! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! Si queréis ver esta caída la tenéis que ver en el ring de Instagram! ¡Uh! ¡Esto es bien! 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 ¿Qué tal? Mira, tengo los flequillos, vamos ¿Estás mojado? Tomás, ¿no? No, tampoco me mojado Tienes agua todavía en la cara y todo Marcos, ¿qué tal? Bien ¿Estás fresquito, no? Repetimos Ahora nos vamos a montar en el grande Mira, mira ¡Qué susto! Ay, madre mía Este sí que lo dejo aquí para YouTube Ay, que tú vas súper rápido ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que me ha movado el culo! ¡No me ha movado tiempo para avisar! ¡Madre mía! Marcos, ¿tienes frío? Miradme Que me ha quitado mi camiseta Pero está resido, parece un pirata Resido ¡Fuentes flotantes! Mira que guay El marco intentando mover el puente ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se mueve, eh! ¡Que se mueve! ¡Me quito, me quito, me quito! ¡Muéveselo, papi! ¡Muéveselo! ¡Ay, ay, ay! ¿Te asustás, Lucía? No, no, ni nada Si te escucho gritar ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me tocó Lucía! ¡Se me meten en cirena, chicas! ¡Me tocó monjeo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡No, ahorita! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, ahorita! ¡No, ahorita! ¡Paco Lucía, cuidado! ¡El himno que me quita! ¡No, no! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! ¡Tampoco va a tomar un día! Bueno, que si hablamos de... Pues siéntate, siéntate. ¡Que si hablamos de mí! ¡Ja ja ja ja! ¡Madre mía! ¡No me! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, de verdad! ¡Ten cuidado, ten cuidado ahora! Bueno, ya estamos aquí. Ahora vamos a ver un espectáculo pirata. Ya estamos preparados. Marco se ha tenido que poner mi camiseta, porque se ha vuelto a mojar otra vez. ¿A que si, Marco? Sí. Y Marco, mientras aprovechando para jugar un ratito. Porque está súper cansado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás preparada para ver el espectáculo pirata? Papi, ¿tú también? ¿Qué está haciendo, papi? ¿Qué está haciendo? Te he pillado, te he pillado. Te he pillado. ¡Ja ja ja! ¡No se ha llegado! 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 ¡No olvidas que es un trenón! ¡El trenón secreto de nuestra vida! ¡No se ha llegado! ¡No se ha llegado! ¡No se puede, DX5! ¡Italia! ¡Ya! ¡No se ha llegado! ¡No se ha llegado! ¡Ay, Dios, Dios! Yo voy herida, me he hecho un montón de daño en el cóccix porque me he dado un golpe súper fuerte en el cóccix Y bueno, ya teníamos un montón de frío, no habíamos dejado la chaqueta aquí en el coche, estamos arrecísimos Pero bueno, ¿cómo lo habéis pasado, chicos? Bien Marcos, ¿qué tal? Bien, fue un poco de dolor las piernas, pero vale Pero vale, ¿no? Vale el día, ¿no? Y tiene frío, ya se te ha quitado, ¿no? Ha valido de algo Ha valido de algo, ha valido la pena, ¿no? ¿Y tú, Pauli? Yo, mira, me he quitado la trenza que llevaba, se me ha quedado torturizada Me he cogido dos colas para ocultar el pelo que tenía porque, vamos Ha tenido algunos pulos de loca que no veas Bueno, pero ¿cómo te lo has pasado? Me lo he pasado súper bien ¿Y tú, Lucy, güey? Lucy, güey está dormida, se ha apalancado el Polar Que el Polar ese se lo compraba ella para otra cosa, porque no lo vamos a decir, ¿a que no? No ¿Cómo te lo has pasado? Súper bien ¿Sí? ¿Vamos a volver? ¿A dónde? ¿A qué? A la mágica, sí Hombre, sí ¿Y preparadas? Y preparadas, sí, también vamos a volver preparados Bueno, chicos, pues nada Espero que os haya gustado el vlog de hoy Nosotros lo hemos pasado un montón de bien en el Parque de Atracciones de Isla Mágica en Sevilla Sobre todo probando la nueva atracción del Global Aeroestático Y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado Y ya sabéis, suscribiros, dar al like, activar la campanita Y no os perdáis los próximos ¡Buenos vídeos! ¡Buenos vídeos! ¡Buenos vídeos! ¡Buenos vídeos!